Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy les traigo abriendo cajitas en SkinClub con 2000 dólares. Y acuérdense que si quieren depositar en la página tienen el link en la descripción, que entrando del link de la descripción tienen un 10% de bonus, un montón. Y además de eso participan en un sorteo de 300 dólares en skins. Si querés participar en un sorteo de 300 dólares en skins, tenés que depositar con cualquiera de los códigos de este mes de SkinClub y ya estás participando. En el tercer lugar se va a llevar una WP Neonoiro de 40 dólares. En el segundo lugar se va a llevar un cuchillo Hoodman Knife Ultravioleta de 110. Y para el primer lugar se va a llevar un Bowie Knife Case Hardenet de 155 dólares. ¿Cómo sé yo si depositaste? Bueno, te voy a dejar mi disco en la descripción, que entrando al Discord bien te va a decir la parte de sorteos SkinClub. Y ahí vas a dejar una captura de qué depositaste y dejando una captura también con qué código depositaste. Con esto me pones, además de eso, cuánto dinero depositaste y listo. Ya estás participando. Se va a sortear seguramente el 31 de enero. Mucha suerte a todos. Bien, si te interesa depositar para obtener el porcentaje de bonus extra y participar del sorteo y no sabés los métodos de pago, Piso Macercar, Truthly, G2APay con más de 100 métodos de pago. Si son de Argentina van al país de Brasil y ponen para par con tarjeta que les cobra el dólar mucho más barato. Tienen para par con skins que el mínimo depósito son 4 dólares. Tienen para par con Paypal bien que le van a dar una guisca. Y vamos a empezar con una caja que no habrá de eternidades. Cajas y mob de 12 dólares. ¿Qué queremos? O el AWP o el AK o la M4. Las otras dos no nos interesan. Vamos a abrir 5 o 60 dólares. Hoy tenemos bastante saldo. No tenemos tanto como envíos anteriores. No. Pero de cualquier forma tenemos bastante saldo. Bien M4. Son 50 dólares si no me equivoco, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, 45 dólares. Hermoso. Empezamos bien. Batallita de 82 dólares. Hace tanto que no me meto en una batalla tan picada. Así que vamos a ver cómo nos va. Contra el señor. Vaipiro. No sé si será un youtuber. Si es un youtuber, le mando un shoutout. Pero te voy a tener que ganar. Vamos perdiendo por un dólar. Y que le sale acá gana. No me salió a mí y no me salió a él. Así que no gana nadie por ahora. Otra caja importante. Por ahora voy perdiendo por un dólar solamente. Y bien, lo empatamos. Se define todo en esta cajita. Y que le sale un AWP bueno ganó. Bueno, en este caso... Ay, no sé. Está muy peleado. ¿Quién habrá ganado? A ver. ¡No! Me ganó por 10 centavos. ¡No! Vamos a abrir unas 4 cajitas de cover battle. 15 dólares cada una. A ver si está... Ay, me estoy dando cuenta que tengo el volumen de las cajas re fuerte. Discúlpeme. Recién me di cuenta. Jeje. Así que bueno. Segunda buena y tercera y cuarta depende del estado, ¿no? Así es. La segunda bombazo. Sacamos 59 dólares y 60. Apagamos la caja. Y encima conseguimos puntito del evento. Bien. Vamos a abrir un par de cajitas de 3 dólares. Acuérdense que ahora estoy volviendo a hacer streams en Twitch cada tanto. Así que acuérdense que tiene Twitch en la descripción. Que hacemos un montón de cosas y hay un montón de cosas divertidas en Twitch. Así que si quieren dejar un follow, están invitados. Vamos a probar con la Stray Cheap Case. 15 dólares. ¿Qué queremos? Y la Wii Fire, la Simob, la Jaguar. Vamos a abrir 5. 75 dólares. Gastamos bastante, sí. Pero bueno. Tal vez nos da alguna bomba. Como por ejemplo esa Jaguar. Que está bien. O como por ejemplo. Nada más. Esa Jaguar. Que nos dio 37. Tenga que perdimos 7 dólares. Pero bueno. Bastante punto del evento, así que bien. Skin Class Pro. 5. En total 80 dólares. Estamos en el top 21 del evento hasta ahora. Y ya estamos a 16 dólares por caja. Así que la segunda puede ser Profit. La cuarta también. Y la quinta también. A ver cómo nos fue. ¡Bien! 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 ¡Sí, señor! La última. 80 dólares. Gastamos 80. Sacamos 118. Increíble. Vamos a abrir otra tirada de 5 más. A ver si nos va igual que antes. Y volvemos a tirar un bombazo. La primera puede estar bien. La segunda también. Tercera mal. Cuarta mal. Y quinta mal. No tuvimos ningún bombazo. Tuvimos solo la primera que estuvo bien. Que nos pagó la caja. Y un poquito más. Pero la demás perdimos. Pero bueno. Con la bomba de antes. Todo está perfecto. Y vamos con la Exclusive. Ya que abrimos el King Class Pro. Ahora Exclusive. 31 dólares cada una. 155 en total. Esa es pérdida. Profit. Pérdida. Pérdida. Y pérdida. ¿Cuánto va a ver este M4? ¡Nah! 126 dólares. Y esta 32. Nos fue bastante bien. ¿Por qué? Porque esta pegamos un bombazo mal. En esta sacamos profit. Y en estas dos nos perdimos tanto. Sacamos 234 de 155. Una locura. Increíble. Vamos a parar el King Class Pro. Vamos a abrir 4. 200 dólares en total. Acuérdense que esta caja. Ganamos mucho. Perdemos mucho. No hay punto medio. Como por ejemplo. En esta que ganamos. Esta que la verdad no sé. Perdemos. Y perdemos. Espero que ganemos con las dos primeras. No. La primera no fue profit. Porque nos la dio mal estado. Pero bueno. Dentro de todo. No perdimos tanto. Perdimos unos 40 dólares. Y ganamos 70 puntitos. Más o menos. Más o menos. Vamos a abrir unas. Cover Nice Battle. Vamos a abrir 4. Casi 300 dólares de apertura. Un montón. Literal. Así que bueno. A ver. Mal. 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 Y creo que la última está bien. Si no me equivoco. No. Todas mal. 196 de 280. Perdimos un montón. Y por último. Vamos a abrir una cajita. Fade. De 195 dólares. Con que me dé una. Como por ejemplo. Un Talon Mar del Fate. Te lo firmo. Un flip. Un. Esto no. Un. Sorteíto de hoy. Five Seven Fire Tile. De casi 7 dólares. Si patina. Lo conseguimos al primer intento. Y por favor. Patina. No quiero tirar otra curada. Patina. 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 No. No. Dicen que la vida te hacen unas oportunidades. Y pum. Acá la tenemos. 64%. Ahora si va a patinar claramente. Si señor. Bien. Se va a sortear si este video llega a 110 likes. Antes del 31 de enero. Se va a sortear si cumplen estos requisitos que tienen en pantalla. Ok gente. Así que bueno. Vamos a retirarla. Pum. Simple. Hiper. Medio sencillo. Nos volvemos a nuestro perfil. Ponemos retirar. Y listo. Nos llega en menos de 3-4 minutos. Una locura. Me vamos a empezar con estos 15 dólares. Aún por 20 izquierda. De 15 a 300. Bastante de diferencia hay. Y tiene que frenar. Claro. Ahora cuando tiene que frenar. Patinas un montón. No. Y me lo hace a la derecha. Lamentablemente sí. Bueno. No me lo da a la derecha. Pero sí me lo puede dar a la izquierda. Y me llegó la 5-7. Increíble. Patina. Por favor. Tiene que patinar demasiado. Bueno. Va a aceptar la 5-7. Por lo menos. Algo es algo. Pum. Acá está la 5-7. Vamos a aceptarla. Acuérdense que para participar son súper. Hiper. Meda sencillos los requisitos. No tienen que hacer prácticamente nada. Y otra cosita muy importante. Que les quiero comentar. Es que después del banque me metí a YouTube en su momento. Por el tema del problema con Steak. Bien. No está recomendando nuestro video prácticamente. Si antes no lo recomendaba. Mucho menos ahora. Así que si ustedes pueden hacerlo manualmente. Ya sea por grupo de Discord. Obviamente con el permiso de los admin de cada grupo. ¿No? En grupo de Discord. Grupo de WhatsApp con sus amigos. Grupo de Facebook. Por donde sea. Además yo quiero ir a un mutilazo. Y se les agradecería un montón. Bueno. Vamos a ir un poquito más safe. 60 veces. Un por 2 izquierda. A 125. Tira no va bien. A ver. Era un por 5. No sé si llegaba un por 5. No llegaba. Así que menos mal que tiré un por 2. Bastante bien. Primero Braille. Bueno. Lindo Bayonetta Nike. 254 dólares. Tiene que frenar. Dale. Frená. Por favor. Por favor. No. Mirá donde me lo da. Era un por 5 derecha. Y ya tienen que tirar un por 5 izquierda. Es hora. Porque sé que es hora. Y porque ya es hora. Así que agarros. Agarro un poquito más. Ahí. Mirá. Pum. 450. A ver. Quiero un 18%. Quiero un 18%. Pero que sea una faquita. Ahí. Me gusta. M9 Bayonetta Brickwater. 18% a izquierda. Por favor. Patina. 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 Sí. Sí señor. Yo saqué que tenía que venir este por 5. Y no salió. Perfecto. Matemáticamente no fue bien. Y después un por 5 y no un por 10. ¿Se imaginan que clavamos un por 5 y un por 10 a la izquierda? Me volvería completamente loco. Tiene que frenar mucho. No, no va a salir un por 5 a la derecha. Va a estar a la derecha. Bien. Por 2 a la izquierda. 44%. De 233 pasaríamos a 470. Y me lo dio a la derecha. 46% a la izquierda. Por favor. Ya me diste 3 a la derecha. Bien. Tiene que frenar. Frena. Perfecto. Miran por 5. Así que muy bien el por 2. Yo creo que es momento de retirarnos. ¿No? Vamos con Profit. Nos vamos contentos. Pum. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Bye. ¡Suscríbete!